vale 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Un cuchillo, un cuchillo Un cuchillo, un cuchillo Un cuchillo, un cuchillo Un cuchillo, un cuchillo Un cuchillo ¡Gracias! 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 Espérate ¡Se pusieron las lu- No, las luces rojas estaban antes No te preocupes ¡Puta! ¡Mierda! 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 ¡Olé! ¡Qué bien me lo paso yo solo, tío! ¡Qué bien me lo paso rodeando yo solo, en verdad! ¡Qué bien me lo paso! Para bailar la alma se necesita una poca desgracia Un momento ¡Qué bien! ¡Qué bien me lo paso! ¡Qué bien! ¡Qué bien me lo paso yo solo ! ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.